Hola que tal amigos, estoy aquí con mi amigo, ¿cómo te llamas? Rodrigo Casanova Rodrigo, fíjense que él me comentaba que su abuelo fue el que hizo esto ¿Tu abuelo? Sí, él hizo unos letreros en hace 50 años Sí Eran aproximadamente 13 o 15 letreros Ah, ok ¿Tu papá también está en esto o no? No O sea, pero ese es que trabajo como de qué bueno es Si lo podríamos catalogar, ¿qué tipo de trabajo es? Pues de arte Sí Como de arte Porque además esto es como retro Bueno, sería como tipo retro, ¿no? Sí, es un diseño igual de hace 50 años Pues tal cual ya nada más lo copiamos Ok, ahora me decías que es rojo vermillón, algo así Rojo vermillón Oye, ¿y el anterior cómo era? ¿Rojo? Hubo de diferentes colores El más grande que era aproximadamente de 3 metros de altos Estaba en Seú Sí Ese era blanco Ah, ok, yo Ah, está cierto, sí, claro Sí, hubo diferentes colores Hubo uno en Tlatelol con color rojo Ok ¿Quién sabe por qué? Ok ¿Y hay algún otro? Y aparte de estar ahí en otro lugar ¿Tienes algún otro trabajo de estos? No Ah, ok, ok No es ahorita el único Qué padre ¿Tú qué eres, perdón? ¿Tú qué haces? Yo soy fotógrafo Ah, padrísimo ¿Y estos, bueno, son como una dualidad? Sí, mi otro trabajo de artes y escenografía, maquetas, etcétera Ok, muy bien ¿Me repites tu nombre? Rodrigo Casanova ¿Y tu abuelo cómo se llamaba? Mario Siret Mario Siret ¿Vive todavía? No, ya falleció hace dos años ¿Hace tiempo? Dos años Ah, ok, muy bien Pues, muchas felicidades Muchas gracias No, ya falleció hace dos años No, ya falleció hace dos años